El momento por Es momento oportuno de recordar al Manotas, es momento oportuno de recordar a Blue Demon, el Demonio Azul que estuviera en los encordados en el Pancracio dando lo mejor de su espectáculo a los mexicanos y traspasando las fronteras. Alejandro Cruz como le conocimos, bueno fue importante porque él se inició en la lucha libre pues allá en la arena Coliseo, fue de alguna manera en sus inicios un ferrocarrilero exitoso allá en la Sultana del Norte, en Monterrey Nuevo León y a su vez Blue Demon, bueno pues nació el 24 de abril de 1922 en una ranchería en el estado de Nuevo León, el trabajo como le reitero estuvo en el ámbito de los ferrocarriles nacionales de México, su maestro Rolando Vera y Tarzán López hizo pareja con Rolando Vera y con el enmascarado de plata El Santo entre algunos de sus compañeros en ese entonces. Un 31 de marzo de 1948 fue su primera experiencia en el Pancracio, se enfrentó al Santo Igor y Guerrero formando la pareja atómica, él se hizo acompañar en la Coliseo un viernes 4 de junio de 1954 por el Tarzán López, uno de sus compañeros de batalla. Hay que mencionar que Alejandro Cruz, bueno pues tuvo en su pareja y su compadre al desaparecido Black Chado, que desafortunadamente perdiera la vida y que fuera una dupla muy importante en cuanto a su permanencia en la lucha libre. Participó en cintas, el manoto de Blue Demon como Santo y Blue Demon en el mundo de los muertos, vuelven los campeones justicieros con el multipacético Mil Máscaras, el de San Luis Potosí y las bestias del terror con Santo y el enmascarado negro. Santo y Blue Demon contra Drácula y el hombre lobo fueron de las principales cintas que tuvo Blue Demon el manotas y ahora bueno pues afortunadamente su hijo está incursionando en este arte como Blue Demon Junior. Bueno pues ahora con los rudos siempre se identificó por promover Blue Demon en las causas de los rudos y también estuvo con los limpios y bueno pues siempre lo queremos recordar y bueno pues mencionar a Blue Demon sobre todo por las cintas que las que participó. También recordamos a Blue Demon con la hacha diabólica y algunas otras cintas que participó con Mil Máscaras y con el Santo allí en Guanajuato en el Bajío, el Santo Blue Demon y Mil Máscaras contra las momias de Guanajuato. Enhorabuena para su familia, para sus hijos que siguen en la permanencia de la lucha libre y recordándolo siempre. Saludos siempre donde quiera que esté Blue Demon. Enhorabuena para su familia, para su familia, para su familia. El Cruz Azul tenía la perspectiva de ser un equipo que iba a estar muy poderoso para estas alturas del torneo. El segundo encuentro que vamos a tener este fin de semana el mismo sábado va a ser el Atlas contra Tijuana. El Atlas como tres victorias consecutivas hacen la diferencia en el caso del Atlas para tenerlo en el segundo lugar del torneo. También como uno de los equipos más ofensivos y también con una muy buena defensa. Totalmente un equipo equilibrado. También Tijuana, donde Tijuana primero ha tenido todo un torneo muy ajetreado porque no solamente va a participar en la Liga MX, sino también tiene compromisos muy importantes en la Copa Libertadores. Ahora sí que ha tenido una racha de un partido cada tres días. Entonces realmente el cansancio puede acusar a Tijuana y perjudicarlo para que en este caso Atlas pueda seguir con esa racha tan contundente que lleva. Bien, continuamos con esta sección del Rincón Vaquero. En esta ocasión hablaremos de la pretemporada que ha sido provechosa y satisfactoria para el equipo de los Vaqueros Laguna. Continuando con la actividad ahí en Salamanca, Guanajuato, en escenario del equipo de los petroleros de Salamanca, Guanajuato, Antonio M. Amor. Y bueno, pues recordando de alguna manera que Sergio Mora, el lanzador exitoso de la temporada 2012 del equipo Vaquero Laguna, ya ha reportado a las filas de Orlando Sánchez. Prácticamente todo el conjunto vaquero ya se encuentra trabajando al 100% hizo lo propio Osvaldo Morejón. Y bueno, pues estamos hablando que jugadores de la talla en el staff de ficheo como Felipe Arredondo, Julián Figueroa, Fernando Pérez Abreu, de las nuevas adquisiciones y nuevo vaquero Salvador Valdés y La Pochita Aurelio Rodríguez y Florentino Bustillos, bueno, pues han estado estos seis lanzadores haciendo bullpen. Cabe hacer mención que Aurelio Rodríguez, La Pochita, buscará recuperar el nivel que le vimos como staff de lanzadores, pues en su mejor momento para mostrarse frente al equipo rival. Osiris Matus estará con el equipo de nuevo este dominicano que de alguna manera se necesitarán de sus servicios continuamente, pues para cerrar los partidos o para concluir la labor de los relevistas intermedios o también de los iniciadores. Se busca en el relevo gastos fuertes como Miguel Aguilar, Oscar Félix, Ulises Gutiérrez y Fercio Sánchez. Enhorabuena para ellos. Y bueno, pues estaremos al pendiente del equipo de los vaqueros Laguna. Hay que mencionar también que la directiva encabezada por el licenciado Luis Dovalina Flores y ahí en el área de comunicación social y medios de Claudio Martínez Silva, bueno, pues se están invitando para este próximo jueves en punto de las 8 de la noche en el escenario de la grama del Estado de la Revolución a una festividad con los laguneros, los simpatizantes y asidus aficionados. Bueno, pues estarán participando en lo que son profesionales del equipo vaquero. Llévese sus tierces, llévese sus cachuchas y sus pelotas porque, bueno, pues tendrá una convivencia importante para de cara a la temporada 2013 que se avecina para el próximo mes de marzo. Hay que apoyar a los vaqueros con todo porque ahora viene un fuerte.